Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión os quiero traer un vídeo de una sesión de performance que voy a tener con un estudiante mío en el que vamos a tratar temas como el ejercicio físico, la nutrición, la psicología y varios hábitos que vais a poder aprender y aplicar en vuestras partidas. ¿Qué tal gente? Mi nombre es Pablo, me llamo Greyos, soy un ADC de Latinoamérica, actualmente estoy en Platino 3, pero voy subiendo de Platino 2 a Platino 1 hasta llegar a Diamante y a largo plazo mi objetivo sería Challenger, siento que quiero llegar ahí, así que nada. ¿Por qué te pregunto esto de los objetivos, Pablo? Siempre que nos vamos a proponer hacer cualquier cosa en la vida, ya sea un hobby, ya sea aprender a tocar un instrumento nuevo, ya sea desarrollar una nueva habilidad, es muy importante tener los objetivos siempre claros, pero más que tenerlos claros es importante tenerlos definidos. Importante, para poder medir tus objetivos hay algo que he estado trabajando estos últimos meses que quiero presentar a la gente aquí en YouTube y es una herramienta, un sistema de entrenamiento que te puede ayudar no solo a medir tus objetivos y a definirlos, sino a monitorizarlos, asignarte nuevos objetivos, nuevas tareas y al mismo tiempo poder hacer seguimiento de cuáles cumples, cuál es tu progreso y cuál es lo siguiente que tienes que entrenar. Como podéis ver aquí es una versión en construcción de esta herramienta, estoy esperando a ver cuando la puedo publicar por completo, pero como veis en esta herramienta Pablo tiene diferentes áreas sobre las que se está centrando ahora mismo en mejorar y cada área tiene unas tareas asignadas. Esas tareas pueden ser, como pone aquí, entrenamiento de hoy, pueden ser tareas que tiene asignadas para realizar en el día de hoy o, como se puede también ver, puedes tener tareas para diferentes días. Te puedes asignar tareas a futuro, estructurarte un entrenamiento semanal y a partir de aquí tener un entrenamiento mucho más estructurado que creo que es lo que le falta a muchos jugadores. Muy pronto os daré un poco más de información sobre esta herramienta, cómo podéis conseguirla y en la sesión de hoy vamos a asignarte diferentes tareas, aparte de las que ya tienes, para que las puedas tener en tu sistema e ir ejecutándolas durante este mes que viene. Voy a empezar con esta pregunta. ¿Actualmente cómo consideras tu estado mental dentro de partidas de solo queue? En partidas que me haya tilteado puede ser por el simple hecho de que haya tenido un mal día, hay días en los cuales entras y igualmente entras a rankear, lo cual no se debe hacer, pero hay días que pasa, a mí me pasa, a todos nos pasa. Esos días cuando también, capaz de ser un equipo, se la agarran con vos, están todos contra vos, te empiezan a insultar, aunque vos pongas mute alt se siente como que, como esa hostilidad, pero la verdad, como solo queue playerless, un tip siempre es que si estás enojado nunca entres a una partida y que el mute alt te soluciona un montón de cosas. Una de las herramientas que, bueno, tú ya conoces, porque ya está en el sistema, ya hablamos sobre ella, pero para la gente que está mirando ahora mismo el vídeo, ¿cómo puedes saber si entrar o no a rankear un día cualquiera? Hay una cosa que se conoce en la psicología como transiciones. Cuando estamos haciendo una tarea y queramos pasar a otra tarea, hay una serie de pensamientos que arrastramos de una tarea a otra. Es muy importante en el League of Legends, cada vez que entramos a una partida o una sesión de partidas, que no arrastremos nada de nuestro día. Es decir, si hemos tenido un mal día en el trabajo, en el instituto, una discusión con nuestra familia, que no arrastremos nada de eso dentro de nuestra partida, porque luego, dependiendo de cómo nos encontremos, de lo último que hayamos hecho, si no hemos hecho esa transición de manera correcta, esas emociones, esos pensamientos nos van a afectar dentro de partida. Una manera muy fácil de solucionar esto es no entrar en este bucle. Para no entrar en este bucle, tendremos que abstenernos de jugar partidas si la respuesta a estas preguntas es negativa. Es decir, si nos preguntamos, ¿estoy calmado y concentrado? Si la respuesta es no. Y también, ¿tienes claros tus objetivos y zonas de foco? ¿Has dormido bien? ¿Has comido bien? Si estas preguntas las respondes con un no, la probabilidad de que tengas una sesión de ranqueo efectiva y productiva son muy bajas. Es mucho más efectivo abstenerte de jugar esas partidas en el día de hoy que meterte a jugarlas y arriesgarte a jugarlas con un mental inadecuado y pudiendo acarrear incluso malos hábitos. Eso es lo que queremos evitar. Hay ciertas cosas que se pueden hacer en días en los que tienes demasiada carga emocional, como por ejemplo la meditación. Algo que yo siempre he recomendado en el canal y es algo que puedes aplicar en tus partidas o incluso antes de las partidas. Si notas que estás arrastrando emociones de tu día al League of Legends, siempre te puedes parar, meditar unos 15 minutos y después de esos 15 minutos intentar preguntarte de nuevo estas preguntas y ver si ha cambiado tu estado emocional. Si ahora estás calmado y concentrado, si ya sabes cuáles son tus objetivos. De esta manera puedes haber mejorado tu estado y estar listo para entrar a ranqueo. Si llega a ser de otra forma, mejor ese día no juegues. Es muy difícil verlo en el corto plazo, pero en el largo plazo son decisiones como estas las que te llevan a la consistencia. Algo que a veces también no nos damos cuenta cuando estamos jugando al LoL es que capaz entramos con todas estas preguntas, pasamos todas estas preguntas de una manera correcta, entramos a ranquear y algo que no nos damos cuenta es que terminamos tilteados la partida, dejamos de jugar, pero vamos tilteados a arruinar toda nuestra vida personal. No sé si me explico. A veces pasa de que te vas tilteado de una partida y le respondes mal a tu madre o te peleas con una persona o etcétera y eso hay que recalcarlo mucho de que a veces el LoL saca lo peor de nosotros, es así. Creo que también estaría bueno hacer también un mental checklist de si estás bien después de esa partida. Porque a veces puedes arruinar un momento o capaz tu familia te mire o con tu pareja o con quien sea que estés te mire con cara de qué le pasa a este loco, pero eso también afecta mucho el rendimiento. Es verdad que de la misma forma que transicionamos de otra tarea a League of Legends, también hay que transicionar del League of Legends de vuelta a nuestra vida normal y si estamos arrastrando esas emociones, pues es algo que va a afectar a nuestra vida personal y es muy buena idea lo que comentas, Pablo.